Quiero perderme como un toque Allá en mi cuarto me pongo a pensar Me quiero relatar Quiero olvidarme de la mano Y pensar en cosas nuevas Que están por llegar Y dicen que la lleven mal Que les importa, que les cala Si a mí me gusta fumar Me gusta fumar con mis camaradas Nunca me falta el mañanero Aunque apeste toda la cuadra La primera vez que la probé Al chivazo me gustó De la nada me puse el bombón Sé que muchos me entienden Lo que estoy diciendo No te hace diferente No te hace más ni menos Hay que vivir como te agrade Que no importa lo que digan Lo que hable o que la gente Estoy diciendo La primera vez que la probé Al chivazo me gustó De la nada me puse a componer Y se me dio Y como no sé Y como no sé cuándo la traigo en cabeza Ella es la que me da la inspiración Para cualquier tema Y cualquier canción Y cuando traigo problemas